Me da mucho gusto recibir esta mañana a los integrantes del equipo Zacatepec, del Zacatepec, verdadero del Zacatepec, bueno, del Zacatepec que hizo historia en el estadio Agustín Coruco Díaz, hoy van y dicen, ay, me quitaron el estadio, ¿qué le pasó? Bueno, pues se modernizó el estadio, y es que nos vienen a anunciar un partido, un partido conmemorativo precisamente por el setenta y cinco, septuagésimo quinto aniversario del club deportivo Zacatepec, así es que de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha, bueno, vamos a empezar acá por mi izquierda, está con nosotros Alfredo Larapos Morales, que es de la generación setenta y seis ochenta y ocho, luego le sigue Rodolfo Sotelo, de la setenta ochenta y seis, David Cos, David Cos, allá arriba, como decía aquel, arriba a mi derecha, David Cos, del setenta y seis ochenta y cuatro, y Manuel, el chino. De Mérida. De Mérida. Así es que se a ver quién, él es Sarapos o la verdad, es que viene así como que intercambiada la personalidad, él estuvo del setenta y ocho al ochenta y uno, una verdadera maravilla tenerlos juntos, y lástima que aquí no podamos echarnos una cascarita, quién me va a contar la la este partido, este importante partido que van a realizar aquí en el nuevo estadio Coruco Díaz, a ver, a ver, a ver, adelante. No, no, vamos al Coruco Díaz, vamos. ¿No van al Coruco? No, vamos a la cancha del ingenio. Ah, la cancha del ingenio. Sí, nosotros jugamos este otro otro partido, ¿no? Nosotros vamos a festejar el aniversario del club deportivo Zacatepec. Perfecto. Y va a iniciar de diez de la mañana con un partido entre el equipo Malboro y un equipo de aquí de de Galeana, de del municipio de Zacatepec. Correcto, es el sábado, este sábado ya. Sí, este sábado veintinueve, y después jugamos los ex profesionales de Zacatepec contra un equipo de. Un combinado. Un combinado de de también futbolistas ex profesionales. Oh. Que están en la en la ciudad de México. Perfecto, entonces sería que a las once, doce. Doce del día. Doce del día. Diez. Por supuesto, ustedes van a jugar. ¿Quién más los va a acompañar? Bueno, en sí los dos, este. Me refiero a quienes complican el equipo. Los compañeros viene, la mayoría viene, bueno, ya los que mencionaste ahorita, ¿no? Y viene Ricardo Castro. También. Manuel Aguirre. Jorge Blanco. Va a estar José Carlos Chacón, porque Nacho Rodríguez, pues, está trabajando. ¿Está trabajando? No, está trabajando. ¿En otro equipo? En un equipo. Ah, ¿es entrenador o qué? Sí, es entrenador. Genial, que viene. Sí, este, viene, bueno, David, Agustín, Ulises Cos, viene también Trujillo, Alfredo Trujillo, Jorge Blanco, este, Manuel Aguirre, Gustavo García Aragón, también, todos, este, Jorge Rosal, este, Urcino. ¿Se va a poner buen partido entonces? Urcino, sí, tenemos un equipo, muchos, este, de los que estuvimos en algún momento en Zacatepec. Que realmente estuvieron. Que estuvimos ahí. Exacto, el equipo grande de Zacatepec. Sí. El del Coruco Díaz, el que llenaba cada domingo, ¿verdad? Que impresionaba ahí a los visitantes, cuando le ganaban a la América, ¿no? Arapos. Pues, sí, 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 claro que sí, un saludo a toda tu afición y gracias por esta invitación para, pues, para transmitirle, ¿no? Que todavía estamos vigentes, ¿no? Que todavía estamos activos en este deporte tan bonito, ¿no? Que es el fútbol. Claro que sí, este, yo creo que ya va para unos, aproximadamente unos 15 años que año con año hacemos este tipo de evento para, más que nada para reunirnos nosotros, la generación de nosotros, ¿no? Y si aprovechamos para echar, como dijo usted hace rato, una cascarita, pues, la aprovechamos, ¿no? Y, pues, para, también para que la gente se dé cuenta que, pues, que todavía estamos viviendo y jugando, ¿no? Y porque fue una época muy bonita donde hay muchos recuerdos positivos, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se acuerda de nosotros y, y pues, nos da gusto verlas y que ellos nos vean a nosotros, ¿no? Más que nada es el objetivo. Claro, definitivamente hay mucho cariño por ahí Zacatepec, no olvidan al equipo Zacatepec campeón, al equipo Zacatepec de los setentas, ¿no? Que, pues, llegó a ser un extraordinario equipo de fútbol de la primera división y la gente añora el equipo, ¿cómo ven ahora? El, 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 bueno, ahorita están los escorpiones ahí, ¿qué es que hace falta? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde se perdió todo esto? Pues, es una historia bien, bien larga que, 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 no, el tiempo no nos daría para explicar toda la situación que pasó, ¿no? Fue una situación muy, fue una situación muy, se puede decir triste, ¿no? Porque, como dijo un jugador famoso, nos cortaron las piernas. Sí, definitivamente. Sí, entonces, pero nosotros, este, la generación de nosotros fue una generación que, muy representativa aquí de la zona, de toda la zona de Morelos, de esta zona que es netamente futbolera, y alusivo a eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Este, este festejo, ¿no? Para, pues, para reunirnos toda esta generación y seguir, este, conviviendo como siempre lo hicimos, ¿no? Porque, ese fue uno de los motivos que, 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 propició toda esta, esa temporada, o esa época de esta generación, que fueron más o menos como unos, o sea, esos siete años muy buenos, aquí para la zona, entonces. Y ya no les tocaron las grandes bolsas, sino ahorita estarían millonarios, ¿no? No, no, ahorita estaríamos ahí en Televisa. Se jugaba, se jugaba por amor antes a la camiseta, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí, entonces, este, pero cuando todo, con todo lo que empieza se acaba, ¿no? Entonces, fue. Gran realidad. Fue un, fue un final de esta generación, se puede decir, un poco triste, ¿no? Pero todos bien contentos, ¿no? Que se, se perdió la franquicia, ¿quién sabe dónde está ahora la franquicia, verdad? Sí, anda, anda regada. Ah, la vendieron luego, cambiaron el nombre. No, 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 después eso. Adelante, adelante, compañero. No, adelante, de eso se trata. Esa franquicia, siete de ellos. Tiene micrófono, él ahí. Él tiene micrófono. Siete, siete. Tres. Siete, no, tres. Tres de ellos son los dueños. ¿Ah, sí? Sí, y el señor José Antonio Hernández se las quitó. ¿Ahí, sí? No, no las quitó José Antonio, fue el gobierno del estado de Morelos. El gobierno. Pero ellos son los dueños reales de la franquicia. Él tiene, él tiene todo. Con este Miguel, ¿no? Miguel. Miguel Ramírez. Ajá. Miguel Ramírez, José Antonio y un servidor. Ajá. Los, 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 los dueños. Los propietarios. Y después invitamos a Antonio Tafoya, a Marlon Dávila y a Francisco Larios, ¿no? Fuimos. Entonces ya éramos seis. O por todo lo que dice, porque efectivamente era, era de los jugadores, después de esta debacle que pasó, ¿verdad? El ingenio quebró. Sí. Y les debía mucho dinero a ellos. Sí, a nosotros. Y la forma de pago fue la franquicia. Quédense con el equipo. Sí, sí, sí. Y después. Y nosotros bien ilusionados. Y después en una cantina la malbarataron, ¿no? No, 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 no. Después por alguna razón se perdió, se perdió. Un día llegó el gobierno del estado. Así. Sí. Y este. Con. Con. Con policías. Y. A caray. Cerraron. Ahí al Coruco Díaz este. Ya no nos dejaron. Se llevó a hacer trofeos. Se llevaron todo. Qué bárbaros, qué bárbaros. Y así ya, como era el gobernador, pues ya no. ¿Quién era el gobernador entonces? Era. Antonio Riva Palacio. Sí. Creyó hacer un bien, pero. Sí. Destruyó todo. Y después al final malbarató la franquicia con José Antonio Hernández, la malbarató. Pero ahí yo compré el gobernador. Ayer era este. Carrillo Olea. Azorca Carrillo Olea. Algo así. Y él dijo, no, yo no quiero nada con el deporte, con el fútbol. Y lo saben muy bien porque ustedes están en juicio. Sí, todavía. Sí, sí. Recordamos. Todavía nos editan una. Sentencia. Una sentencia de quién fue el dueño, quién es el verdadero dueño ahí. Y pues nosotros tenemos las escrituras. Yo tengo unas escrituras y mi compañero tiene las escrituras. Sí, también. Y de ahí se nos vino aquello de que Zacatepec siglo veintiuno y que Zacatepec no sé qué. Ya no podían usar el nombre. Eso hay que decirlo. Por eso no pueden usar el nombre. Así es. Pero todos se hacen llamar Zacatepec. Así es. Y algunas veces he oído en transmisiones que dicen, por este equipo pasó este Nacho Trelles, ¿no? Son instituciones diferentes, ¿no? Pero Nacho Trelles empezó con el verdadero Zacatepec. Él fue el primer entrenador que tuvo el equipo Zacatepec ya a nivel profesional. Él fue el que diseñó. Pero es, nosotros somos la continuidad de ellos, se puede decir, ¿no? Pero como usted dijo muy bien que han salido otros equipos, pero no tiene nada que ver con. Con Club Deportivo Zacatepec. Y la promotora, la promotora presume que es de ese equipo original. No, la promo, así se llama Promotora Deportiva Zacatepec. Pero el verdadero nombre es Club Deportivo Zacatepec AC. Ese es el verdadero nombre. Lo demás son, son otras instituciones. Genéricas. Unas, sí, unas con mucho, pues, con muchas ganas de crecer, ¿no? Pero, pues, todas las instituciones que han venido, pues, están un poco de tiempo y se van. Claro, claro. Ahora, escorpiones, pues, ojalá y que se arraigue, ojalá y que le dé oportunidad a los jugadores de aquí, porque las otras instituciones, como Zacatepec 1928, siglo XXI. Llegaron las chivas. Bueno, también llegó, llegó un equipo de América también. Sí. Pero nada más venían a entrenar, y la verdad, nosotros cuando jugábamos, diario entrenaba. Normalmente los veía, ¿no? No, si ganabas, te hidrolataban, si jugabas mal, te la remontaban ahí. Sí. Pero había esa convivencia. Bueno, Lara, pues, ¿qué nos puede decir eso? Sí. Después de la final aquella. Y lo malo de todo es que cualquier equipo que viene, no le da la oportunidad a los jugadores de la zona. Sí, 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 para que tengan esa identidad. Sí. Y aquí hay extraordinarios chavos, ¿eh? Sí, cómo no, cómo no. Mucho talento, nada más que no, no les dan esa oportunidad de que salgan. Y lo que pasaba con nosotros, con el club, Zacatepec, es que sí convivían con nosotros. Llevaban a los jugadores de las reservas, inclusive... Había Miguel de Jicarero. Inclusive de Jicarero. La Cascar Gutiérrez de Jojutla, Domingo de Rejón de Trautizapán, el Monito en otra época de Tlaqui, y había gente de Tlaqui. Sí. Había gente de la zona, entonces se identificaba. Hemos ido a jugar en la colindanza de con Puebla, en Muelos. Sí, sí, sí. Y lo reconoce. Y que venían los camiones cañeros a los partidos, desde allá se venían. Los domingos en la iglesia tomaban, se venían a jugar. Porque había gente de por allá. Así es, todo eso se nos ha perdido, y pues ahí está peleando el micrófono, déjenme hablar, déjenme hablar. Bueno, que nos diga... Bomba. Sí, ¿no? Algún comentario, compañero, ¿cómo ves toda esta historia? Tú te ves más joven. Sí, perdón. Perdón, perdón que lo interrumpa, él es nuestro compañero, tuvo una lección después, se quedó de utilero, viene de Lérida a Yucatán. Oh. Nada más viene a acompañarnos al evento. Perfecto, con razón, se queda así nada más. Sí. Pero sabe, sabe la historia de todos porque él estuvo ahí. Sí, no, y además se ve que se está identificado con ustedes, ¿no? Quiere este equipo y esta tierra, ¿no? Sí, sí, yo tuve la oportunidad de llegar en el 78, cuando ellos acababan de subir a primera, y creo que rompieron récordes, puntos. Sí. Y tuve la oportunidad de convivir con ellos, y pues me aceptaron en el grupo, yo estoy muy feliz. Claro. Y este, que sí, yo mando un saludo a Mérida, Yucatán. A ver, allá está la cámara. Saludos a Mérida. Saludos a los equipos donde jugué, Atlético 36, Club Deportivo Inalámbrica, y Escuela Modelo, Escuela Modelo, que es donde ya llevo 41 años trabajando, y este, y pues les doy gracias a Dios por tener esta oportunidad de convivir con las verdaderas leyendas. Sí, claro, las verdaderas leyendas de Saquetepec. Y aquí ya dice que le van a echar una bomba aquí al compañero, pero será en otra ocasión porque es muy picocita esa bomba. Entonces, vamos a regresar al partido, pues vamos a verlos, vamos a verlos este sábado, empieza la fiesta desde las 10 de la mañana, con el partido preliminar, repítanos, Rodolfo. Sí. Me ha conocido como el Triquis. Sí. Triquis, ¿verdad? Sí, jugamos ahí en la cancha del ingenio, porque va a haber otro partido en el Coruco Díaz. Ah, ese es otro. Juega otro equipo que, bueno, pues. No, dilo, dilo. Que se hace llamar las leyendas, ¿no? Sí, no es, hay que decirlo, pues. Sí, se hace llamar las leyendas y realmente de los compañeros que están ahí, pues nada más son tres, ¿no? Qué pena, pero qué pasó ahí, ¿por qué están disociados? Pues cada quien tiene sus amigos, ¿no? Son promotores diferentes, ¿no? Sus amigos, sus ideas y entonces nos separamos, ¿no? Qué pena, ¿no? Qué pena. Y pero ahora lo que nosotros no entendemos, que cada quien pueda hacer lo que quiera, ellos hicieron también su partido a las 12 del día en el Coruco Díaz contra un equipo Atlante, no sé si realmente sean exprofesionales o sea solamente un equipo que se llama Atlante, la verdad no tenemos esa, ese, ese dato, ¿no? Pero, bueno, pues ellos son las leyendas. ¿Puedo decir algo? Por supuesto, compañero. Ellos son las leyendas y nosotros somos los exprofesionales, ¿no? Nada más. No, pero aparte de eso, aparte de eso, este, nosotros pudimos haber conseguido el Coruco, pero nuestro objetivo es juntarnos y convivir con la gente y en el Coruco te sacan luego, luego. Ajá. Y en la canchita del ingenio. Ahí se van a quedar. Una, dos, tres, no, nos vamos a comer a otro lado, pero una, dos, tres horas y Alfredo que una foto y la gente va pasando, hemos encontrado chavos, porque son chavos, que nos platican que sus papás se conocieron en un viaje de la porra a vernos jugar, se hicieron novios y después se casaron y nacieron ellos. Sí, extraordinario. Sí, entonces hemos, convivimos mucho con la gente y lo que nosotros buscamos y en el Coruco no se puede hacer eso. Claro. Un nuevo. Eso nos da a decir que el equipo de Zacatepec no solamente fue parte del deporte profesional, sino de toda esta vida social de Zacatepec, ¿no? Y de los lugares a los que iban, ¿no? Porque viera a dónde iban, cómo los abuchaban los locales de aquel lado, pero cuando venían para acá, ¿verdad? No, la gente de aquí también, te digo, jugabas bien, te apachaban, te hidrotaban, jugabas mal y te lo decían. Sí, sí, y de todas las edades, yo me acuerdo, una vez que fui a un partido, estaba una señora ya de edad aquí, pero cómo les gritaba la señora, ¿eh? Ah, hará por qué, le decían, corre, corre, que se te salga la cruda. Corre, hijo. Qué barbaridad, así la señora, muy, muy grande, pero con esa emoción, esa pasión, ¿no? Sí, sí, sí. Y seguramente cuando jugaban bien, pues los felicitaban. Sí, sí. No, la gente. Ese día no nos recordaba a nuestras jefecitas, ¿no? Sí, pero es increíble que después de 40 años la gente todavía se acuerde de nosotros. Sí, cómo no. La verdad. Sí. Ahorita venimos entrando y le gritan a Alfredo, arriba los carros, arriba el Sacatepec. Sí. Lo que no pasa con los que van a jugar el sábado, ¿eh? Sí. Sí, es una verdadera pena que se haya partido el equipo, pero ni hablar. Entonces, sábado, 21 de julio, adelante, Rodolfo. Sí, también va a estar con nosotros un compañero, este, Mares. Mares. ¿De aquí? Sí. Sí, este, que tiene algunos, algunos problemas de salud. Ah, ok, ok. Y lo invitamos, ¿no? Como nuestro... Le vamos a hacer un homenaje. Un homenaje a él. Para levantarle el ánimo porque ya no puede jugar fútbol. No debe jugar, porque si no puede tener un desprendimiento de retina. Ah, qué bueno que le alegran el momento. Sí, es la intención. Que, que también déjenme decirlo, eso lo debieron de haber hecho los genéricos y no se lo hicieron. Nosotros, nos... Bueno, no está bien que yo los comente, pero hemos ido a lugares que nos invitan de gente que está en sus últimos días y tiene ilusión de ver a Arapos, a Castro, a Blanco, y vamos sin cobrar un solo quinto. Hacemos cosas altruistas, se dice. Así debe ser, así debe ser. Sí. Y otra, pues, queremos apoyar a nuestro compañero que está en desgracia. Es lo que da también el deporte, ¿verdad? Esa solidaridad, ese sentimiento, ¿no? La disciplina, en el trabajo, el esfuerzo, que se hace en las canchas, en cualquier cancha, también empieza a ser sensible a la persona. Qué bueno que lo hacen ustedes. Son cosas que no te quita nada, ¿no? Al contrario, te nutre, ¿no? Como persona, ¿no? Entonces... Es bueno decirles que a lo mejor no saben. Alfredo viene de Tijuana. Sí, lo más exclusivo partido. Sí, claro, claro. De Mérida. Ricardo Castro viene de Tampico. ¿Los papazules o algo? Ricardo Castro viene de Tampico. Manuel Aranda viene de Ciguatanejo. Y viene con gusto, con alegría, con partida. Marcelo Murguía viene de Guadalajara. Se les hace tarde de llegar, si quieren vivir. Como todos, ¿no? Venimos con esa idea, ¿no? Y no importa el resultado, ¿eh? Lo que queremos es conjuntarnos. Porque el equipo que viene, muchos profesionales están activos. ¿Ah, sí? Sí, traen muy buen equipo. ¿Ustedes en qué rango están? ¿Veteranos? No, también. ¿60? ¿60, 70? Sí. Ok. ¿Y si van a jugar los dos tiempos? No, no. Hay que alinear, alinear, jugar, quién sabe. ¿No tienen 10 reservas, 20? Sí, tenemos un equipo aproximadamente de 20. Perfecto. Entonces sí va a haber cambios, porque además el calor, ya sabes. Y esa canchita también está pesadita, ¿eh? Cómo no, cómo no. Entonces venimos a divertirnos y que todos nuestros compañeros participen para que, bueno, podamos estar contentos ese día, ¿no? Y ese y todos los días. Y saber cómo estamos, porque estamos en una etapa... Claro, claro. La entrada es libre. Libre. No cobramos. Entonces, sábado 29 de julio, cancha del ingenio, 10 horas y el estelar a las 12. Así es. Así es. Pero el ingenio, no se vayan al... Sí, cancha del ingenio, porque bueno, bueno, no sabíamos del otro partido, pero ya se está aclarando. Vamos a cerrar con un mensaje. Empezamos con el Arapos Morales, mensaje a la afición, a la gente, lo que significa este partido. Pues para nosotros como generación, sí significa, ¿no? Porque ese es el motivo que nos juntamos. Y para la gente, pues que nos sigan viendo, para que vean que todavía existimos, ¿no? Y siempre es bonito recordar, ¿no? Entonces, y creo que les dimos muy bonitos recuerdos, muy bonitas épocas. Entonces, pues que vayan, los invitamos a que vayan ahí a divertirse y a convivir un rato, que ese es el objetivo, ¿no? Sanamente, sanamente. Sanamente, claro que sí. Perfecto. Rodolfo, el Triquis Otelo. ¿Qué número ocupabas? 18. 18. 18. Sí. Ahí por la banda izquierda, a ver, un mensaje. Pues también, ¿no? Nos da mucho gusto estar aquí en esta zona. En la zona sur, donde pues tuvimos grandes, grandes momentos, ¿no? De todos. Y esperamos que la gente nos acompañe también a festejar el aniversario del Club Deportivo Zacatepec. Perfecto. Manuel Chino, desde Mérida. Pues nada más para... ¿Qué nos puedes decir? Que la cochinita está en todos lados. La cochinita de acá, de Tetelpa, está muy buena. ¿Serán yucas? No, no. Aquí, aquí. Llévenlo a Tetelpa y vas a ver. Bueno, a ver, adelante con el mensaje a la afición. No, nada más. ¿Qué van a ver? ¿Cómo hay que ir preparados? Hay que llevar la playera del Zacatepec, las viejas playeras que tengan ahí, ¿no? Pues sí, necesitan. Exacto. Hay que dar la invitación para que nos acompañen. Para estar a tono ahí, festejar y echarle porras al Zacatepec, ¿eh? No lo van a echar al otro equipo. Y bueno, finalmente, con David, David Cos. Pues como igual que todos los esperamos, pasar un buen momento, saber que estamos bien, divertirnos, recordar cosas de años y que no se muera el nombre de Zacatepec. Exactamente. Hasta que llegue la nueva generación, que esperamos ya pronto, ¿verdad? Hasta que lo hacemos. Porque ahora hay estadio, pero no hay equipo. Así es. Antes había equipo y no había estadio. Y ha habido tantos ensayos y ninguno ha funcionado. Sí. Y además decir que este grupo, pues ya tiene más de 60, 70 y bien conservados gracias al deporte, hay que hacer deporte, ¿no? Claro que sí. Muchas frutas y verduras. Así es. Pues muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Nos vemos en el partido, 29 de julio. Los esperamos. La grancha del ingenio. Y después del partido, los esperamos al amigo, al convivio. Pero ya es en otro lado ahí. En Tlatenchi, en un rancho. En Tlatenchi, órale pues, órale pues, ahí nos veremos. Pues muchas gracias a todos. Leyendas del Zacatepec. No, 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 leyendas no. No, pero. Exjugadores. Exjugadores. Pero es que ustedes sí son del equipo, pero bueno. Exprofesionales del Zacatepec, que van a dar show, espectáculo, partido bonito ahí, entre amigos, entre compañeros, para celebrar 75 años. Qué bárbaro, ¿verdad? 75 años del Club Deportivo Zacatepec. Se perdió la casa. Perdón, viene gente de Estados Unidos nada más al partido, ¿eh? Así. Aficionados. Excelente, excelente. Esto está garantizado el espectáculo para toda la casa. Ya se volvió una tradición de tantos años que lo organizamos todos nosotros. Y va a ser un día de fiesta. Fiesta. Y luego Zacatepec está de fiesta, pues ahí se combina todo. Ese día empieza la fiesta. Ah, bueno, empieza hoy. ¿Ya empezó? Hoy, hoy, hoy. Hoy empieza. Y ahí sigue el sábado. Pues muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Cuídense, jueguen bien. Nos esperamos el sábado. Claro que sí. Un buen día, ¿eh? Gracias.